No sabe leer Denuncia lo que te golpeó Total que te levante la infracción de tránsito y ya No puedes circular por esta No puedes circular por esta No puedes circular por esta Está prohibido Que te golpeó otra vez como lo hizo hace rato Que te golpeó como lo hizo hace rato Dame permiso por favor Mira desde la esquina No me lo viene Pero tu compañero se lo está tratando mal Usted quiere hablar de respeto cuando su oficial En la T1411 Zona Vial 4 Abraza entonces entonces me voy a regresar Denme permiso pues ya no voy a ir Nomás tiramos por la barra No, no lo alcancé a cargarle Acaso no Ese es abuso de la autoridad El golpe que te dio es abuso de la autoridad Que tanto Mira eso en la calle La meta Que no abuse Que porque está ansiando el policía Que no abuse Y que no abuse del uniforme En la patrulla T Ya le pegó el otro policía No, pero no me pegó porque le hubiera dado un putado Pero tiene gafas y no se quita El otro policía le dio un tracazo al policía Ya se loco porque luego se hay que robar No se hace nada porque son putos Se dan miedo a los rateros Cuando vienen los rateros luego los echan a correr Se esconden en los locales Con ven las balaceras Ya viste, le hice así Se pone de loco Si lo madrean No me van a meter al bote Y tú lo sabes Ya ves hasta Hasta pocos huevos Ya se fue mejor para allá Para que no lo vean Ahí sabes que en el barrio nos apoyamos ¿Qué pasó? Sí, de huevos policías Al chile Quisiera ver los huevos de estéril Pero de ciudadanos Así como en las calles Pero son re putos No cae de huevos De policía se llama Efe Morales UB El uniforme cae en lo cuento No, 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 no Ya está trabajando ¿Cómo está la cámara tomándote? Si es que sí resiste No, 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 no Fíjala 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 Y vamos Que te levante el acta aquí ¿Qué es que te la pichas? El acta que te la levante aquí No te puede llevar Que te levante el acta es una No existe tránsito Fíjala 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 A ver, vive el policía a provocar A ver, ándale, güey ¡Aguanta, puto! ¡Ya está perdiendo tu mano! ¡Pero viene a provocar, policía! ¡Él va a la mano con la pistola! ¡Viene a provocar! ¡Usted viene a provocar desde el inicio! ¿Ya ve lo que provoca? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abrigo! 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 ¡La neta! ¡La policía la trae él! ¡Su compañera la trae! ¿Te dio cuenta lo que hizo? ¡Sí! ¡Pero usted también llega a provocar, policía! ¡Yo quiero que también nos metan! ¡Ven, ven! ¡Por qué me quitan mi teléfono! ¡No vamos a hacer! ¡Primero escuche! ¡Primero escuche! ¿Por qué nos vas a grabar? ¡Soy en vía pública! ¡Yo se lo pido! ¡Soy en vía pública! ¡Haztamos mi abril! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Soy ciudadano! ¡A ver! ¿Te conozco? ¡No, no nos conocemos! ¡No nos conocemos! ¡Soy ciudadano! ¡Usted se ha ayudado al público! ¡Yo soy ciudadano! ¡Usted se ha ayudado al público! ¿Por qué no termino? ¡Alguna vez por qué no termina! ¡No! ¡Por qué no termina!